hola que tal amigos de facebook amigos de youtube el día de hoy vamos a realizar un unboxing de nuestro filtro canister marca boyu modelo fef230 es sin duda uno de los canisters con la mejor relación calidad precio en el mercado y bueno pues vamos a comenzar el unboxing bueno amigos y aquí lo tenemos este es el filtro fef230 de boyu como ya dijimos y lo primero que podemos notar es este anillo que está aquí este anillo sirve para sacar el aire del filtro es un anillo muy útil y tenemos estos cuatro broches que tiene el filtro vamos a quitarlos para abrirlo y ver cómo viene por dentro una vez que quitamos los broches podemos retirar la tapa y lo que encontramos en este filtro es la parte superior que va a servir para el filtrado mecánico aquí podemos verla es una parte es una parte del filtro donde viene una esponja esta esponja se puede cambiar por supuesto y esto es para el filtrado mecánico del filtro también cuenta con canastillas internas en este caso otras dos canastillas internas que nos van a permitir bueno pues añadir materiales filtrantes como puede ser matrix por qué y muchos otros regresamos las canastillas a su lugar y ahora sí podemos proceder a cerrar el filtro bueno vamos a ver también ahora los accesorios de este filtro que es el pez 230 aquí abrimos la caja de los accesorios y bueno lo primero que nos encontramos son estas válvulas que van en la parte superior en esta parte estas se enroscan y esto nos va a permitir cerrar el flujo de agua pues para poder dar mantenimiento y poder retirar la tapa sin tirar agua y sin hacer un regalero de agua viene la otra que estaba del otro lado obviamente es indistinto ustedes pueden usar cualquiera de las dos y bueno en los accesorios también encontramos la coladera encontramos los chupones para pegar estos cubos en forma de gancho que nos van a permitir colocar las mangueras en el acuario por supuesto también encontramos manguera de mucha calidad viene en este color pues para evitar la formación de algas es un plástico de mucha calidad y viene largo para que ustedes puedan adaptarlo a sus necesidades según su acuario y bueno por último tenemos la barra de irrigación que esta barra de irrigación lo que nos permite es distribuir el agua de manera más eficiente adentro de nuestro acuario como pueden ver el filtro feb 230 pues no le pide nada a ningún otro filtro es un filtro canister como dije al principio del vídeo que quizá tiene la mejor relación calidad precio del mercado es un filtro económico pero no por eso es un filtro malo es un filtro muy muy bueno muy eficiente y pues es por supuesto garantía ya que es de la marca boju bueno amigos pues eso es todo este es el filtro feb 230 como pueden ver un filtro de mucha calidad tiene un caudal máximo de 800 litros por hora y está recomendado para acuarios de entre 250 hasta 450 litros así es que como pueden ver es un filtro dinámico muy útil y muy bonito además gracias amigos y no olviden seguirnos en facebook y en youtube hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal de ideas marinas en youtube y seguirnos en facebook búscanos como ideas marinas gracias y hasta la próxima